Vive la vida hoy Triste estoy porque he perdido, caramba, mi felicidad Un mundo lleno de verdad Que tarde te conocí Y en esa barra maldita, oye, en la misma te conocí Vive la vida hoy, aunque mañana te mueras Vive la vida hoy, aunque mañana te mueras La maldición que me eché Que ojalá el rico me diera Que el rico se hiciera abundé De vino, tinto y jerez Ligado con triple C Con Ginebro la pesa, caramba Vive la vida hoy, aunque mañana te mueras Vive la vida hoy, aunque mañana te mueras Tiene el piano El judío de Jerusalén Mary Harlow Música 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 No te mueras Oh, yeah Hey